Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Cristian Chávez y les tengo una súper sorpresa porque este 16 de marzo, 7 de la noche, hora de Miami, vamos a estar en Facebook Live de Dish Latino, hablando de todo, de todo lo nuevo, pero sobre todo de la suerte de Loli, así que mándenme sus preguntas, les mando un besote.